Una imagen subida a las redes por el influencer paraguayo conocido como Yaka se hizo viral y también se hizo viral la indignación de las personas que accedieron a ver el video. Se trata de una beba de unos seis meses a quien este señor le estaba dando de beber alcohol, una cerveza. Mateo, contanos más porque esto ya derivó incluso en una imputación. Claro, Sani, porque fue publicado como un video casual, un video de diversión por parte del influencer Yaka. Sin embargo, se convirtió en la indignación popular el día de hoy al verse, por supuesto, involucrado en este caso una nena de tan solo seis meses, hija de este conocido influencer, quien aparentemente consumió cervezas por parte de su padre. Incluso en el video se muestra cuando el hombre da la vuelta a la cámara y muestra efectivamente una botella de vidrio que tenía cerveza. También han indicado desde el Ministerio Público que se ha tomado una intervención, incluso ya se ha procedido a la imputación por falta del deber del cuidado. Incluso ya hay una solicitud que emitió justamente el fiscal José Núñez que tiene que ver con la prisión domiciliaria que deberá ser cumplida. Esto se acepta en una vivienda separada a la que actualmente comparte con la madre del niño, aparentemente de seis meses. Y según lo que informan también, se tendría también otro tipo de consecuencias en el caso de que los exámenes que van a ser platicados a la beba de seis meses salgan positivos. Esto es lo que decía el fiscal José Núñez al respecto en horas de la mañana de hoy. La gente ya no le va a importar si era guaraná o era ténoma también, pero ya lo que él despliega, esa enseñanza que ve la gente lastimosamente tiene muchísimos seguidores de esta persona. Y la ignorancia de muchas personas es alimentada a través de esto cuando lo que buscamos es justamente tratar de limitar el consumo de bebida alcohólica. Imagínate, en personas mayores estamos tratando de luchar contra el exceso de consumo alcohólico, pero una persona está ya estándose de darle bebida alcohólica a una beba de seis meses. Por eso que de por sí la conducta ya es muy grave y en honor a la verdad, Patricia, yo no me estaría abocando en determinar si quedaría en el vaso o no. Solamente ya la conducta de esta persona solo ha hecho mostrar esa botella y dar ese mensaje ya es gravísimo para esta representación fiscal. Y después justamente de la indignación y de la postura tomada por la justicia hay un video de reacción de este sujeto donde de cierta manera hasta se burla de la reacción de la gente que estaba indignada y de la propia justicia. Veamos. Bueno, vamos a pedir con audio para escuchar qué es lo que está diciendo porque hizo una suerte de descargo. No, 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 no. No, 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 no. Como debería tomarse, pues el propio influencer ya seguramente aclarará a qué hace referencia en estos términos. Pero vayamos al tema de fondo, Iván. El tema del consumo de una beba de seis meses probablemente es lo que se está investigando y se asegura ya en un caso por lo que se vio de alcohol. ¿Qué efecto puede tener en una beba de esa edad? Aunque lamentablemente para algunos pueda tomarse como una cuestión jocosa, simpática, por todo lo contrario, los efectos de la cerveza o de cualquier bebida alcohólica en un bebé de seis meses o en ese promedio de edad puede ser gravísimo, incluso fatal. Lo que explicaba el doctor Robert Núñez es que se puede comparar con el consumo de la cocaína en un adulto, lo que ocasiona la bebida alcohólica, la cerveza en un bebé de esa edad. Daba el ejemplo de que en los primeros dos años el cerebro de los niños se desarrolla de una forma muy importante y a los dos años el cerebro tiene el tamaño de un 80% aproximadamente del cerebro de un adulto. Es decir, está en una etapa clave para su desarrollo y el consumo de bebidas alcohólicas puede ser fatal en el peor de los casos o puede reducir considerablemente la capacidad que ese niño pueda tener de adolescente, joven o adulto. Escuchemos atentamente la recomendación que da el doctor Núñez al respecto de este tema. El alcohol cuando se descompone en el organismo libera ciertos componentes que pueden llegar a ser muy agresivos a nivel de las neuronas, de las células en general, ¿verdad? Entonces eso puede afectar directamente ese desarrollo del cerebro. Convengamos que en edades, cuando son niños, inclusive estamos hablando ya de escolares, todavía está en un desarrollo de su cerebro y hasta los cinco años está en un pleno proceso de desarrollo. Tenemos aproximadamente 70% del desarrollo todavía, queda un 30% a desarrollar. Entonces podemos influir negativamente. Quizás en una toma no sea demasiado, aunque realmente es criminal darle, ¿verdad? Pero el efecto puede ser agudo con una toma o crónico cuando eso se vuelve repetitivo. Y principalmente en una serie de afectaciones que, como el alcohol es un depresor del sistema respiratorio, es igual a cualquier tipo de droga, no es una bebida cualquiera. Entonces puede causar sus efectos sobre las neuronas y tener consecuencias emocionales a largo plazo, ¿verdad? Psicológicas y también en la afectación de esas neuronas que, como ustedes saben, es la que mueve toda la parte neurológica. Gracias. 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 Gracias.